¡Suscríbete al canal! ¿Quién es uno de esos bateadores que más le batea al Licei? Háblanos de qué ha tenido que ajustar en momentos de presión. O sea, bueno el trabajo, el trabajo que llevo a cabo, o sea, no es acto con el Licei, o sea, siempre me mantengo en todo, todos los equipos, o sea, con quien me enfrento, trato de dar al máximo y bueno, la verdad hay unos equipos que a veces uno le batea más, claro está y bueno, la verdad coge buenos turnos, gracias a Dios estamos haciendo los ajustes, salieron hoy y bueno, bendicidos, bendecidos. Háblanos del ánimo del equipo, del clubhouse, ¿cómo ha estado eso? O sea, el equipo siempre ha estado un ánimo, es lo que nos ha llevado aquí, desde que llegues a un amor que se vive allá adentro, o sea, la verdad un conjunto muy unido y bueno, eso es lo que hacen grandes, grandes equipos. Gracias, Camaro. Gracias a ti.